¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que si entramos a analizarlo, digamos las stats que tiene, ya son bastante escandalosas a mi entender. Para empezar, 130 de vida por un fase 2, bueno... Podría ser un poquito más. Podría tener, si llega a tener 150, ya hubiera sido muy bueno. Es que es tan autosuficiente este Pokémon que incluso esos 130 de vida te van a dar igual. Porque al final de cuentas, él carga a otros, él tiene formas de protegerse. Sí, sí, y destroza lo que sea. Efectivamente, le da igual todo. Le da igual todo a Garchomp, le da igual estar por ahí volando. Por cierto, ¿puede Garchomp volar? Bueno, yo no sé si está volando o está emergiendo de algún lado, pero da igual. Está con la boca abierta y se tiene que meter la cabeza de algún Pokémon dentro para aplastarla. Porque además es que el ataque Bite Off permite destrozar totalmente a un Pokémon X. Por dos energías lucha, 80 más 80 puntos de daño. Si el Pokémon contra el que nos enfrentamos es un Pokémon X. Cómbalo con una energía fuerte o una cinta fuerte y es que te lo cargas de un hit. Es que ya está haciendo 80. Es súper vasto. Es que por dos energías, es que se les ha ido, se les ha ido. Pero es que además el primer ataque que tiene una única energía lucha. Por si acaso, ¿sabes? Hace 60 puntos de daño, lo cual es una cantidad bastante decente. Y cogemos una carta de energía cualquiera, chicos. Cualquier carta de energía no tiene por qué ser básica. Y se la cargamos a un Pokémon que la tengamos... Bueno, dice... No, 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 a cualquiera, incluso a él mismo. Se lo puede atachar él mismo. O sea, encima, por si acaso... Es que podemos coger una energía especial. Una energía fuerte. Que es que está tan valorada esa carta. Es tan buena el hacer 20 puntos de daño más. Y poder cargarlo de la pila de descartes que nos maten un Pokémon o poder tirarla con Ultra Ball. Qué alivio es eso, ¿eh? Es una barbaridad. Así que este mazo, chicos, en lo que se basa es en abusar del poder tan, tan absurdo. Y el poder que tiene Garchomp para intentar acabar con casi todo. Bueno, ya no solo de Garchomp, sino de todo el soporte de lucha que tiene Garchomp. Todo el soporte de lucha. Porque es lo que estamos hablando. Cuando vamos a llevar más el Bang, que ya sabéis, le potencia en 20 el ataque. Vamos a llevar las energías especiales de lucha, que le potencian en 20 el ataque. Y, además, vamos también a llevar los Fighting Stadium. Entonces, básicamente, no habrá ex que tenga algún tipo de posibilidad. Pero ni megas, porque si con vamos, estadio lucha, con una energía fuerte y una cinta fuerte, estamos haciendo daños. Efectivamente. Estamos cargándonos megas. En este caso, contra las megas y contra mazos que nos hagan un One Hit KO, tenemos banda Focus. Hace que nuestro Garchomp reviva. Sí, además, Nightmare siendo popular en el meta, o mazos de Bespiken, sobre todo... Es muy complicado para nosotros, con Garchomp, intentar lidiar con esos mazos mientras no tengamos una cinta Focus. Y, en este caso, teniéndola, se hace muy, muy liviano. Muchísimo más fácil. Pero es que, además, el soporte tipo lucha, por supuesto, tiene Corina. Que no solo nos busca un Pokémon tipo lucha a la mano, sino que luego, además, nos da un ítem. Y esto es lo que hace que vamos a poder acceder... Garchomp, Caramelo. Ya está. No, no, es que estaba a punto de cantarlo, pero es que es así. Garchomp, Caramelo, Garchomp, Caramelo. Así todos los turnos. Igual, parecido a la Galax, Octigiri, que hace poco hicimos. Sí. Pues es la misma. La dinámica es la misma. Es la misma. Entonces, es muy fácil sacar a Garchomp en este mazo. Es verdad que puedes sufrir un poco, quizás, contra 6 Mitoad, por el hecho de que no te dejes usar los Caramelos. Pero para eso está aquí Jirachi, creo que es una adición bastante buena. Pega por una Incolora y ese Protect que hace mientras va descartando energías especiales al rival. Mientras nos da turnos para ir poniendo Garchomp. Porque yo os lo digo, chicos, una vez que se montan dos Garchomp, es muy difícil para nuestro rival pasar por encima de ellos. O sea, se van pasando las energías y todo. Y se van pasando los Pokémon X, se van pasando los premios. Se dan el relevo. Claro, y además, es que encima, no lo hemos dicho, coste de retirada cero. Sí. Que es muy importante. Eso es brutal. Como este, también, coste de retirada cero. Y ya sabéis, es un viejo conocido, 70 puntos de vida. Y por su ataque, por una sola energía, 60 puntos de daño a un Pokémon X. Para rematar el trabajo que no puede hacer Garchomp. Igual que cuando nuestro supporter nos falle, no tengamos una mano mala, va a salir Shaming al rescate. Un Shaming de emergencias. Yo creo que siempre viene bien tener ahí el salvoconducto. Bueno, yo creo que también a vosotros os viene bien porque es solo un Shaming. Viene muy bien para vuestra economía. Pero es que ya no solo estábamos englobando todo el soporte de lucha que puede tener Garchomp, sino que encima, Max Potion. Es que una vez que ya nos hayan tirado la banda Focus, nos haya dejado a 10 puntos de vida, nos vamos a reír más del oponente cuando le vayamos a hacer la Max Potion. Y seguramente le llevemos a la banca y venga otro Garchomp a volver a meter todas las energías que se tenía. Claro, puedes ir haciendo una especie de loop entre tus Garchomp. Y esto quiere decir que le niegas muchos premios al rival y tú te pones por delante con una facilidad asombrosa. Además, chicos, una de las cosas muy importantes, sabéis, Shaming está en el formato, se lleva en absolutamente todos los mazos. Pues nuestro Garchomp se lo carga con dos energías, se carga a los Shaming rivales y eso quiere decir que abusaremos muchísimo de Lysom y eso nos va a catapultar por delante en la lucha de premios. La verdad, eso es muy bueno. Pero hay un montón de cosas. Es que ya incluso, ya no es el tema de coger y decir, voy a hacer Lysom a Shaming, es que voy a hacer Lysom a un ex porque me lo voy a cargar. Porque es que... Porque puedo, sí, sí. Sí, porque puede. O sea, es que es absurdo el mazo. O sea, las cantidades de daño que hace tanto a los no ex como a los ex son brutales. Entonces, es cierto que este a lo mejor es un mazo un pelín lento en el inicio. Y es probable que vuestro rival al principio os mate algún Pokémon o se lleve algún Pokémon por delante. Pero lo cierto es que da igual porque te suele recuperar bastante rápido. Y es que, insistimos, chicos, una vez que empecéis a montar vuestros Garchomp, y además es bastante fácil que lo hagáis, ya a partir de la partida toma otro color totalmente distinto y es a base de mordiscos que te vas a ir abriendo paso hacia la victoria. Y además, una de las cosas que no hemos mencionado y que yo creo que es importante cuando estéis jugando el tipo lucha, el hecho de llevar Corina os abre un mundo de posibilidades. Y de estabilidad. Y de estabilidad. Hay que decirlo todo. Entonces, por ejemplo, quitarle sus objetos, las herramientas. Spirit Links, Fighting Spirit Belt, un montón de cartas que te pueden dar por saco un montón de tools. O sea, las quitas con un megáfono porque vas a tener siempre acceso a él. Y eso es lo bueno de lucha. A mí, por ejemplo, personalmente, lucha me encanta por eso, por la estabilidad que tiene. Muy mal tienes que robar para perder. Claro, es que efectivamente, incluso robando mal, gana. Eso es. Así que nada, chicos, hasta aquí el análisis del mazo. Si no nos creéis la potencia que tiene este dinos... Bueno, no es un dinosaurio, es un dragón. Pero si no nos creéis, vamos a probarlo. Dino dragón. Dino dragón, ok. Vamos a probarlo para que lo podáis ver con vuestros propios ojos contra un rival bastante temible. Pero que veáis que Garchon le da igual todo. Bueno, chicos, vamos a probar este mazo de Garchon puro, totalmente, directamente el dragón pegando bocados, quitándose X y no X de encima. Arrasando con todo lo que pilla, ¿no? Sí, efectivamente. Yo es que creo que ha sido un acierto total el haberlo pasado a tipo lucha este Garchon. Porque es que el soporte, ya luego estábamos diciendo en el análisis, es brutal. Y encima nos va a tocar contra un pairing que, en mi opinión, es complicado por la sencilla razón de que estamos hablando. De que tiene megas, complica bastante las cosas a Garchon. Y luego encima, como no mates de un hit, lo tienes complicado. Y estamos hablando de hadas con mega Gardevoir. Sí, porque ya sabéis, chicos, Max Potion ha sido reeditada. Entonces, lo que ocurre es que si dejas a un Gardevoir, yo que sé, a 30 de vida, tu rival te hace jajajaja y te hace una Max Potion y vuelta a empezar. Y hay muy pocos mazos que, la verdad, puedan sobrevivir a curación constante. Claro, y entonces ya no nos podemos reír nosotros, ya no podemos carcajear tan fuertemente como lo haríamos con Garchon con su segundo ataque. Porque tenemos la Max Potion encima y encima son 210 de vida que tiene ese mega Gardevoir y se complica bastante la partida en ese punto. Hombre, es mucho más fácil cargarse a un X que tenga 180, eso presupuestísimo. Hombre, pues porque simplemente con una Corellia ya lo tienes listo. Porque te buscas una cinta fuerte y punto, y se acaban los problemas. En este caso... Nos va a tocar remar un poco. Pero luego, además, hay una circunstancia que yo creo que es buena. Y es que Garchon no es tipo dragón, por lo menos, no nos pegan por debilidad. Sí, también, también. En este caso no nos afecta la debilidad a pesar de lo... Y luego, aparte, también, a mí me parece un poquito insuficiente esos 130 de vida. Ojalá hubiera sido 140. O 150, ya. Bueno, ahí ya se nos pira totalmente. Ya sería una carta broken susceptible de un baneo importante, en mi opinión. Porque ya esos 20 puntos de vida adicionales lo harían muy, muy, muy vasto. Es que ya ni siquiera te podrías plantear el hecho de llevar una... Uy, mira, mira, mira qué top deck. Corellia, casi nada, ¿eh? La mítica, la mítica Garchon, la del Garchon Caramelo. Vamos a hacerlo, ¿eh? Es que turno 2 Garchon, o sea, realmente, ¿puedes pedir algo más? Bueno, a lo mejor poder matar a esas herneas de un hit, pero no va a su poder. Una lástima, pero porque tiene 130 de vida y, la verdad, no podemos ni con el segundo ataque ni con un cerro de energías fuertes. Bueno, pero así yo creo que estamos en una posición bastante buena, ¿no? Bastante strong. Y aparte, tenemos una energía lucha en la pila de descartes. Podemos encargar ese Gabyte. Y es lo que estábamos hablando. Este mazo es tan autosuficiente en el sentido de que ese Garchon, aparte de hacerte un daño residual... Porque es que son 60 puntos de daño y encima cargas una energía. ¿Qué más quieres? Luego, también, chicos, una cosa que os queríamos decir. Si bien es cierto que está shaming en este mazo, yo creo que podéis sustituirlo perfectamente y sería un mazo BBB. Porque, aparte de los Garchon, creo que no tiene nada que sea excesivamente caro. Hemos decidido poner un shaming porque a mí me parece que da muchísima seguridad, sobre todo en una mano mala. Haces muy buen opening para empezar. Eso es lo que ayuda, ese shaming. Pero si no tenéis shaming, chicos, sacad el shaming, poned otro supporter más o un cuarto busca pelea y ya tenéis un mazo brutal para romper al oponente y para hacer, vamos, lo que queráis. Efectivamente. Y bueno, ya aquí nuestro oponente está como en VGC haciendo geomancias y cargando la banca. Que, como ya sabéis, en VGC 2016, pues ahora se pueden jugar legendarios. Sí, Serneas está ahí, la verdad. Está OP y aquí no es nada malo, la verdad. No, no, no. Y además que el problema es eso, que está cargando ahí a Mega Gardevoir y cuando se cargue lo suficiente nos va a hacer mucha pupa. Pero, por suerte, no tenemos debilidad. Así que Mega Gardevoir, si no me equivoco, no es capaz, no sería capaz de matarnos en un único turno, en este, al menos. No, porque no tiene energías suficientes para poder cargárselo y aparte está ahora mismo recurriendo otra vez a Geomancy para volver a cargar más todavía los Pokémon. Pero, no sé qué ocurre aquí, que hace un misclick o no termina de ejecutarlo o es que no hay energías ya. Es raro, hombre, no creo que se haya quedado de pronto sin energías, porque eso, bueno, depende cuántas lleve, ¿no? Bueno, llevaría muy pocas, ¿no? A ver, yo creo que ha habido algún tipo de misclick, alguna cosa rara, pero independientemente de eso, nos va a poner las cosas bastante complicadas. Nosotros ya tenemos la pareja de Garchomp y en vías de crear otro en la banca. Y ya simplemente... Tenemos Jaulucha, tenemos... Hombre, Hirachi no va a servir de mucho, hombre, les podemos pegar por un condebilidad, ¿eh? Si con una cinta fuerte le pegamos de... Sí, pero no matamos de un hit, ese es el problema. Y luego aparte también, yo creo que está bien la adquisición que acabamos de tener ahora, que es la banda Focus para ese futuro Mega Gardevoir que va a venir porque nos va a dar un por saco increíble. Por eso precisamente le hemos puesto la banda Focus al Garchomp para intentar sobrevivir a un ataque de Gardevoir que sin duda nos va a hacer muchísimo daño. Bueno, él ahora mueve las energías al Gardevoir que está activo gracias a la habilidad de Aromatize, que ya sabéis chicos, que nos permite hacer lo que queramos con las energías tipo Ada. Sí, moverlas a placer. ¿Y 150? Y mira, mira, me encanta la animación en plan, ah mira que se muere, ah pero no. ¿Sabes? Es como... Juega con los sentimientos. Efectivamente, es como está ahí entre el famoso túnel de la muerte, de ver la luz y no, no, es que revive, revive, revivo para matarte. Y en este caso metemos la cinta fuerte obviamente y buscamos un poco para ver... Para ver lo que nos queda en el mazo. Claro, quedan energías. Es que hay una cosa importante, si sacamos, y esto es lo que vamos a hacer, vamos a tirar un Psycamore, si sacamos uno de esos siete, perdón, tres estadios que nos quedan, matamos al Mega Gardevoir de un hit y nos quedan tres, pero evidentemente no salen. No, no. Nos quedan tres estadios en el mazo. No, famosa suerte de Gaiastor. En este caso pues ya sabéis que no, no va a salir, no, y nos vemos forzados como no podemos matar de one hit que yo. Es que solo necesitábamos un estadio y lo hubiéramos matado de un hit. No, no. Bueno, habéis visto también que lo teníamos que decir, ya por fin podemos ver las herramientas, podemos ver todas menos el faldón de lucha. Sí, el faldón me parece que todavía sigue teniendo una llave inglesa. Claro, entonces pues nos vemos obligados a hacer máxima poción. Pero aún así está bien, ¿vale? Sí, está bien porque nos estamos preparando ya para el siguiente turno para tener ese Garchomp. Y fíjate, hablando de Max Potion, ¿has visto lo que se ha cogido nuestro rival con Skyla? A ver, lo obvio. Si está jugando nuestro oponente Ada, pues se va a buscar la Max Potion. Y le hemos hecho 80 de vida porque queríamos cargar el Pokémon que tenemos atrás, el Garchomp. Entonces ahora nos va a meter una leña bastante importante. Pero yo creo que aquí en el siguiente turno, yo creo que, vamos, es que quedan 14 cartas en el mazo. Pero no creo que en las 7 restantes, después de hacer un Ciprés, se quede el estadio lucha. No, porque entonces ya nos vamos de la vida. Sí, no, y aparte, a mí no me gustan estos tipos de Ciprés porque estamos tirando doble Seeker. Es un poco complicado. Por eso hacemos primero un Ultra Ball para ver lo que nos queda en el mazo. Y por suerte nos quedaría... Que quedan un montón de cosas además, que quedan dos energías fuerza. Sí, queda bastante. Pero tenemos... Es que nos vemos obligados a tirar un Ciprés. Y efectivamente, ya habéis visto chicos, que lo sacamos todo. En este caso, incluso ya nos sobra la energía fuerte. Podríamos hacer 240. Sí, 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 sí. Y, guau, brutal. Entonces, con esto ya, creo que lo finiquitamos ese Mega Gardevoir. Es que mirad. Y le dejamos sin energías apenas. 220. 220. Que puede hacernos. Y tenemos Lyson en mano. Claro. Es que ya la partida está increíblemente de cara. Aunque ahora mismo meta tres energías a ese Gardevoir o futuro Mega Gardevoir, nos hace como mucho 120 puntos de daño. Que es que no nos mata. No, y luego nosotros vamos cargando tranquilamente el Garchón de atrás y... Que tranquilamente, que le mete un bocado y lo revienta ese Mega Gardevoir o Mega Gardevoir. Ahora sí que podemos matarlo. Sí, 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 sí. Y aparte tenemos el estadio. O puedes cargar o puedes directamente liquidar ese problema. Pues es que nuestro rival ya en esta... Es que ya está. O sea, ya ha visto que no puede hacernos nada. Es que... Y aparte solo nos ha matado un Garchón. Es que está a cinco premios aún. ¿Por qué acaso? Ya no. Es que nos tienen que matar un montonazo de cosas. Es que es muy vasto. A mí, sinceramente, también es otro mazo que me ha sorprendido. Aparte que estábamos hablando anteriormente en el anterior vídeo de Greninja Break y nos sorprendió. Y es que este Garchón es que no necesita más. Es que ya él solo liquida mazos por completo. Te presentas un mazo... Tienes enfrente un mazo de X y es que da igual. Da igual. Ya está. Si tienes un mazo de X, Garchón se relame y le hinca los colmillos. Sí, sí, totalmente. Y le quita los seis premios en un Santiamen. Antes de que se dé cuenta, desde luego. Y es que da igual. Me matas uno. Da igual, viene otro. Porque ese primero ha estado cargando el de atrás. Eso es. Y luego encima Max Potion, Banda Focus... En fin. ¿Se le puede pedir más a un mazo? No. Yo creo que no. Y encima barato. Porque yo creo que si le quitamos encima el saving, yo creo que ya es bastante barato. En ese aspecto. Así que nada chicos. Ya habéis visto el potencial que tiene este Garchón de tipo lucha. Es brutal la verdad. Solo él ya va con todo. Y simplemente deciros lo de siempre chicos. Que si os ha gustado, dadle like. Comentad. Suscribiros si no lo estáis. Y compartid el vídeo. Y nosotros no os despedimos. Sabéis. Ya que vamos a estar trabajando muy duro. Estamos trabajando mucho. Tenemos otros decks. Solo que aún no están testeados del todo. Y queremos poder presentaros la mejor build posible. Pero vendrán dentro de muy poquito a nuestro canal. Así que hasta ese momento chicos. Nosotros no os despedimos. Os mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto chicos. Adiós. Adiós.